Música Así me salió pancito el nuevo hornito que hicimos Hola, bienvenido a un nuevo video Hoy día nos vamos a hacer pancito Aquí tengo un hornito que hicimos Hoy voy a hacer pancito de horno de línea Aquí nos vamos a hacer Para eso voy a preparar la harinita Nos vamos a poner en lichichita Para no poner aguita Ya está hervida, caliente está aguita Y voy a poner un poquito de rial y levadura Ahora voy a poner rial Ahora voy a poner salsita La harinita Un poquito de azúcar voy a poner aquí Aquí voy a poner dos huevitos También voy a poner la harinita También voy a poner la harinita Vamos a poner la harinita Ya está hecho bolitas Ahora sí toca esperar hasta que caliente el hornito Ya cuando está caliente y hueste Y nos vamos a hacer pancito Música 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 Ya están masitas Listo El hornito ya está caliente Aquí voy a poner la mantequita Música Música Voy a poner pancitos Para poner en el horno Música Música Este pancito voy a poner en el horno Hasta que cocine el pancito Voy a hacer colada de mora Como que era tinado Música 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 Con este voy a tapar Música 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 Este me voy a licuar Para cocinar aquí Torpita mesa Música Y esta es la coladita de mora Apenas hierve Y voy a ponerle maicina Música 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 Voy a sacar Música 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 Así me salió pancito En el nuevo hornito que hicimos Hago primera vez Ahora nos vamos a comer Pero toca esperar Hasta que salga Colada de morada Música Vamos a ponerle maicina Música Y está Y está Música Música Es que ruben un poquito Para que hierve Luego nos vamos a comer Con pancito esta es la colorita ya está cocinada ahora si ya llego teita mani lo voy a dar para el teita mani teita mani teita mani teita mani teita sinicin teita mani comimos ahí pan calíndico pan con tanda pan con tanda jajaja 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 así hicimos pancito un horno nuevo que hicimos con coladita de mora en taita manel y yo los dos estamos comiendo aquí gracias por mirarnos nos vemos en otro video chao ne nos vemos en otro video chao